Sí, sorry Juan. Para lo que van a mirar esto, entonces sorry, estaba partiendo un poquito atrasada, pero lo que acabamos de ver era la última lámina que habíamos visto la otra vez. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Este modelo, la versión interesante, entre comillas, de esto no es la situación sin on the job search, ni es la situación en la cual lambda U es igual a lambda E, porque en este caso todo colapsa a decir que yo tengo un solo salario de reserva y este salario de reserva es igual a B. Entonces, no es muy interesante, o sea, no es que no es muy interesante, no es muy realista pensar en una situación en la cual yo tengo un solo salario ofrecido para todas las empresas y ofrecen un solo salario. No es muy interesante. La parte interesante viene del considerar on the job search y además un lambda E diferente de lambda U, porque esto nos permite ya de considerar el trade-off básico del concepto de un job ladder. Porque, de un lado, yo como empresa, si ofrezco el salario de reserva, B, decimos, el salario de reserva lo puede aceptar solo un desempleado. Si yo quiero atirar, atraer, perdón, un empleado, alguien que ya está trabajando, le tengo que ofrecer un salario más alto de este salario de reserva. Ok, y la cosa interesante es, más alto el salario que yo ofrezco, más es difícil que a mi empleado le llegue una oferta con un salario más alto y el empleado se me va. Ok, porque aquí la única cosa que hace que un empleado se vaya es que le llegue una oferta más alta. Entonces, tengo, de un lado, llego, reduzco el turnover, reduzco la rotación, de la cual nos hablaba Elías al Valle. Ok, y, o sea, hago que sea más fácil, más probable que alguien me acepte una oferta cuando yo propongo un salario alto. Y, de otro lado, es más difícil que la persona que me está trabajando se vaya porque le llega una oferta más alta. Obvio que, si yo pago un salario más alto, mis instantáneos profits son más bajos. Ok, entonces, aquí, esto le muestra que yo puedo tener, yo tengo un trade-off. Cada vez que tengo un trade-off, se hace interesante económicamente la elección, ¿verdad? Entonces, ofrezco un salario más alto, que me da instantáneos profits más bajos, pero hago que tengo menos rotation o menos turnover, ¿ok? Esto genera, en términos del modelo, lo que es una distribución digna de tal nombre, una distribución degenerada, una distribución de salario, de oferta, básicamente, de wage offers. Y, entonces, lo que llamamos una endogenous wage dispersion. ¿Se entiende aquí el punto? Hasta ahora se entiende, o sea, el trade-off básico. Y, entonces, ahora tenemos que llegar a decir, ¿cómo podemos hacer esta F? Profesora, ¿puede repetir lo último que dijo de la distribución, creo? Sí, sí, sí. Mira, entonces, sí, el trade-off se entiende, ¿no? Si en este modelo, yo, al llegar una oferta de salario, o sea, la oferta de un job con un salario más alto, esto hace que sea más probable que la persona a la cual le llega esta oferta te acepte, y, además, si tú ya tienes gente trabajando, es menos probable que a esta persona le llegue a oferta de otra empresa, que sea más alta del salario al cual trabaja, y que, entonces, se vaya. Por lo cual, tú tienes un trade-off como empresa. Si ofrece un salario más alto, tiene menos profits instantáneo, pero menos rotation, y la rotation y el turnover tiene un costo, ¿ok?, para ti. Entonces, pueden haber perfectamente dos empresas, una que ofrece un salario alto y tiene baja rotación, y otra que ofrece un salario bajo, pero acepta alta rotación. Es óptimo, o sea, lo que le quiero decir es que de manera óptima, y se pueden tener dos salarios, imagínense fácil, dos empresas que ofrecen dos salarios y nada más que esto, pero esta es una heterogeneidad que me viene de manera endógena, porque una prefiere alta rotación y la otra prefiere baja rotación, pero ambas están maximizando su expected profits, ¿se entiende? Entonces, esto nos genera una distribución de oferta de salario y, entonces, una dispersión de salario endógena. Dispersión de salario significa que yo observo hoy diferentes niveles de salario. No es que todo el mundo aquí gana lo mismo por el mismo tipo de trabajo, por supuesto, me dicen, ah, pero usted no puede comparar pera con manzana. Por supuesto, pero hasta dentro del mismo tipo de trabajo, si quieren, voy a poder tener heterogeneidad. Entonces, uno se pregunta por qué. ¿Por qué existe esta diferencia de salario? Y ya estos tipos de modelos, por cuanto simples sean, generan una dispersión endógena, o sea, una distribución de salario. Esto es lo que generamos. ¿Se entendió un poco más? O sea, no sé si... Sí, sí. Ya, súper. Y, entonces, nuestro step es el siguiente. Más que considerar F, la cumulative distribution function de la wage offers, o sea, desde la cual salen, antes yo les decía, este F es exógeno, given, entonces me llega una oferta con arrival rate lambda, lambda E, lambda U, me llega una oferta que se saca, sacada, extraída de esta F, de esta cumulative distribution, y ahora la quiero endogeneizar. Quiero ver si esta F la puedo encontrar en el ámbito de un modelo, de una situación de equilibrio. ¿Ok? Esto es el objetivo. El paper que vamos a analizar, es el paper de Bardet Mortensen, del 98, entonces siempre es cosa bastante old aquí. El objetivo a los tiempos de ellos era llegar a un framework para tener, exactamente para hacer lo que estamos diciendo aquí, para tener una oferta, una funcione endógena, perdón, una endogenous dispersion, o sea, distribuciones de salario, y además endogeneizar esta CDF, la función de la CDF de la wage offers. ¿Ok? Y entonces vamos a tener de manera endógena una distribución de ofertas de salario, y una distribución endógena de salarios, que serían los cuales, los salarios que corresponden a la, ¿cómo se dice? A la distribución que yo veo, o sea, yo en los datos, no es que veo distribuciones de ofertas, yo veo distribuciones de salario de la gente que está trabajando con un cierto salario. Entonces nosotros vamos a tener que hablar de dos distribuciones, de las ofertas, y lo de los wages de la persona que efectivamente están trabajando. ¿Ok? Ahora, la gran hipótesis que está detrás de este tipo de modelizaciones de wage posting, es que la firma postea el salario, dice entonces, yo estoy proponiendo este trabajo a este salario, tú trabajador, nosotros, o sea, nosotros postulamos, una vez que la firma postea este wage, no es que después puede cambiar idea, decir, ahora pude atirar el trabajador y ahora cambio, te digo, no, en realidad, no sé, las cosas van mal y corto el salario del 20%, no. La firma tiene commitment, perfecto. Esto no es consistente totalmente si ustedes piensan en términos de interacción estratégica y por ejemplo, ¿cómo se llama? O sea, hoy estoy mal, no me salen los nombres, ¿cómo se dice? ¿cómo se llama? Bueno, estoy mal. No es Nash Equilibrium, me está faltando una palabra para decirle que la firma aquí tiene incentivo, tendría incentivo a cambiar su oferta una vez que el match se hace, ¿ok? Y aquí decimos que no, que se puede hacer perfect commitment, pero es como en un, es como estamos y estamos completamente olvidándonos de lo incentivo que la firma tiene a decir una cosa y hacer otra, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy suponiendo, Bardi, de Mortensen, compañía, todos estos modelos suponen perfect commitment, lo que no es muy, no es enforceable, ¿ok? No se puede, en realidad, es problemático esto, sobre todo si usted tiene mal una approach a la game theory, pero, ¿ok? Admita, o sea, tenemos que trabajar con esta idea del perfect commitment, ¿sí? No sé si se entendió el problema. Y, entonces, el basic trade-off es lo que le acabo de contar antes. Tenemos, ustedes tienen que comprender que podemos tener una diferente estrategia para maximizar los profits, o bajo salario, pero alta rotación, o viceversa, ¿ok? Voy directamente a la versión de la modelización para que lo podemos ver de manera más explícita. Entonces, es el mismo, la misma idea que teníamos de antes, ¿ok? Entonces, F mayúsculo es la CDF de la offers, de wage offers. Entonces, cuando yo quiero calcular el unemployment de steady state, tengo que igualar los flujos en salida con los flujos perdón, los flujos en entrada al desempleo, ¿ok? Entonces, con una probabilidad S, separation rate, exógena y fija, se destruye el match, entonces, estos son todas las personas, o sea, todos los flujos de empleo hacia desempleo. Y aquí, le estoy diciendo que la gente que sale del desempleo, entonces, le llega una oferta con la prueba con arrival rate lambda U, y usted la acepta si esta oferta está por arriba del salario de reserva, ¿ok? Entonces, esta es la definición de steady state of employment que habíamos ya visto. Ahora, tenemos que definir, como le decía, otra distribution que llamaremos G, G, G of W, que sería la CDF, entonces, la medida aquí, en términos de la medición, o sea, el área bajo, la CDF, de las personas, de los workers que están trabajando, o sea, que reciben un salario hasta, o sea, no greater than, hasta el nivel W, ¿ok? G de W es la medida de la cumulative distribution function de la gente trabajando al salario W. B. Entonces, en términos del paper, una es una wage earning distribution y la otra es la wage offer distribution, ¿ok? Entonces, clara la diferencia entre estas dos, la F mayúscula y la G mayúscula. Entonces, si yo ahora quiero ir a ver, no los steady state unemployment, sino que los steady state flows, entonces los flujos de trabajadores que se mueven con, como decir, que salen y entran, pero ¿de qué estamos hablando? Del trabajo, del empleo al nivel de salario W, ¿ok? Entonces, de la medida de la medida de gente que está trabajando con el salario W, entonces G de W, con una cierta, entonces, ¿quién son los que están trabajando? Uno menos U, multiplicado por la medida de lo que tienen un salario hasta el nivel W, con la probabilidad S, esto se destruye, aquí está escrito firings, pero firings no es que la empresa decida, este destruction para hacer destrucciones, ¿ok? Porque este S le llega el shock y el macho se destruye, no piensen, son destrucciones, además de las destrucciones, ¿qué pasa? Que hay gente que estaba trabajando al salario W, entonces, siempre ellos, con una cierta probabilidad, arrival rate lambda I, le llega otra oferta, y además, esta oferta está a un nivel de salario mayor del nivel al cual usted está trabajando, por lo cual, aquí es uno menos F de W. si a usted le llega una oferta con un salario mayor al cual está trabajando, usted se va, por lo cual, está escrito quits, o sea, ¿cómo se dice? Renuncias, esta es la gente que dice, me voy, me voy a otro trabajo, ¿se entiende esta parte, ¿se entiende? ¿sí? Ya, gracias, perfecto, del otro lado, a este nivel, o sea, los hirings, que significa la gente que viene, porque estos son flujos de gente que se va de este nivel de salario, ¿quién puedo contratar? De gente que viene del desempleo, entonces, de los desempleados a los cuales le llega con Arrival Rate Lambda U, le llega la oferta, si esta oferta están por arriba del salario de reserva, ¿ok? Entonces, una oferta al nivel W, y aquí la diferencia entre el F de W y, por supuesto, el piso mínimo es el salario de reserva que hemos llamado WR, ¿cómo se dice? Subindex R, ¿ok? Entonces, estas son toda la gente que estaba desempleada a la cual le llega la oferta y esta oferta es con un salario hasta el nivel W, ¿ok? Por arriba, por supuesto, del WR porque bajo WR nadie acepta. Entonces, estos son los flujos de gente que uno puede contratar. Entonces, contrataciones. ¿Ok? Esta ecuación en steady state, como ven, le pone relación G de W y F de W. Nuestro objetivo ¿cuál es? Resolver este modelo. Entonces, vamos llegando a complejizar la cosa. Primero, resolver el modelo era encontrar un equilibrio, ¿verdad? Un valor de equilibrio para, qué sé yo, salario y tightness o reservation productivity y salario y tightness. Ahora, nosotros queremos ir a ver una distribución, queremos encontrar la distribución de oferta, queremos encontrar la F de W y queremos encontrar la G de W que sería la distribución de wage earnings, o sea, los salarios en los cuales la gente trabaja. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Como siempre, entonces, tenemos que, o sea, yo aquí lo hemos ya visto, pero lo tenemos reescrito explícito, la value function de un trabajador, o sea, de un field job, entonces, esto es el instantaneous profits y después lo que puede pasar, o se destruye el job o la gente se va porque le llega una oferta más alta. Perdón. Ok, entonces, si yo esto lo reescribo como J, es simplemente Y-W dividido por todo lo que está aquí, R más, S más, bla, bla, porque entonces la firma, la empresa, ahora que maximiza, maximiza el valor, como siempre, exante, o sea, expected, si quieren, value, pero ahora la firma hace un cierto razonamiento, dice, si yo ofrezco un salario más alto, aumento la probabilidad que me acepten con la oferta, y entonces lo que está escrito aquí es que la empresa va a elegir el W para maximizar, el salario que ofrece, para maximizar su exante o expected value of a field job que viene de J, la cuestión que está aquí dentro la paréntesis no es nada más que J-D-W multiplicado por la probabilidad que alguien me acepte este trabajo, por lo cual la exante value of a field job es, como siempre, exante significa el valor multiplicado por la probabilidad que sí este job esté relleno, ¿se entiende? ¿Por qué está escrito así? Y esta H-D-W es la probabilidad que el trabajador acepte la oferta al nivel del salario W. ¿Y cuál es la probabilidad? La probabilidad es que le llegue la, o sea, si la gente si ofrezca un salario W, por supuesto, por arriba del salario de reserva, si le llega la oferta a un desempleado, sí o sí acepta, ¿verdad? Porque cualquier oferta por arriba de W reserva, el desempleado la acepta. Mientras que si estoy hablando de gente empleada, es, tiene que ser la, entonces, tiene la arrival rate lambda E, y, pero tiene que ser, esto significa la medida de la gente que está trabajando y ganando el salario W, G de W. ¿Se entiende esto? Uno, punto primero, ¿se entiende por qué la firma maximiza esto que está dentro de la paréntesis cuadra y la interpretación, o sea, la interpretación económica es lo que le dije desde el principio? Como ven perfectamente aquí, el W, más alto el salario, menor e instantáneos profits, de otro lado, me va a afectar la probabilidad que alguien me acepte la oferta. ¿Estamos bien? Yo no, no quiero que cada vez me digan que aburrido, pueden también simplemente levantar la mano o escribir en el chat porque la profe no lo ve, no, sí que lo veo, ahora sí lo veo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos, se entiende, ¿verdad? La parte porque esta es la probabilidad que la oferta sea aceptada, básicamente, y esta es la value function, esto es J, lo que está dentro de la paréntesis es J mayúsculo, como siempre, multiplicado por la probabilidad que la oferta, que el job sea de verdad filled, y el filled, el star filled o no, depende simplemente del hecho que la persona a la cual le llegue la oferta acepte o no. ¿Y de dónde? ¿Sale la probabilidad del H? Sí, si tú piensas, ¿de dónde viene? Sí, la probabilidad del H viene de, nosotros hemos definido, nosotros hemos definido el salario de reserva, ¿verdad? ya, entonces hemos dicho que el salario de reserva, el WR, que aquí, no sé por qué cambié la notación y le puse W underbar, porque estoy mal, pero hemos definido el salario de reserva, el salario que hace que tú sea indiferente, por lo cual, si estás desempleado, cualquier cosa por arriba la aceptas, ¿sí? Entonces, esta primera parte es, si yo hago una oferta y por supuesto la hago, si yo soy una empresa no voy a ofrecer nunca un salario bajo el salario de reserva porque si no nadie me acepta la oferta, ni siquiera un desempleado, entonces, si yo hago una oferta al salario W, si esta oferta le llega a un desempleado y la oferta tiene sentido en el sentido que es mayor del salario de reserva, la acepta, sí o sí, no hay duda, entonces, este, segundo, término es, a los desempleados le llega la oferta con el rival rate lambda U, ¿sí? Entonces, si no hubiera on the job search, la única posibilidad es que me acepten la oferta es que le llegue a un desempleado, pero, esta es la primera parte, ¿ok? El desempleado. Después, con el rival rate lambda E le llegó a alguien que está empleado, entonces, de la proporción uno menos U, entonces, de todos los empleados a los cuales le puede llegar esta oferta, pero acuérdate, GDW, ¿quién es? GDW es la Cumulative Distribution Function al nivel, perdón, Cumulative Distribution Function de la actual wages, o sea, yo estoy, te estoy diciendo, GDW es la distribución de los salarios de la gente que está ganando estos salarios, ¿ok? Entonces, yo tengo una medida, por ejemplo, le podría decir ¿cuál es? ¿cuánto vale la CDF? O sea, ¿cuál es la proporción de gente que gana hasta, qué sé yo, un millón de pesos en Chile? Bueno, podemos ir por distancia porque creo que somos, qué sé yo, yo diría que podremos decir, no sé, el 65% de los chilenos gana hasta un millón de pesos, no estoy segura de los números, estoy diciendo cosas un poco así, pero, ¿se entiende? Esto es GDW, si hubiera, en el nivel de salario máximo, decimos que podemos identificar el upper bound de los salarios que se pagan en Chile, ¿cuál es la probabilidad que usted gana hasta este máximo? Por supuesto, uno, o sea, este es el máximo en las definiciones de CDF. ¿Ahora sí se entiende? Entonces, esta es la probabilidad que en total el job sea aceptado porque o le llega la oferta al empleado o le llega la oferta al desempleado y lo estoy considerando ambos. Javiera, no sé si se entiende un poco más. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Súper. Ok, entonces, la empresa maximiza esto, o sea, el conjunto, la multiplicación del exante value del field job, ¿ok? Entonces, básicamente nuestro objetivo es llegar a expresar esto H y esto ya lo tenemos escrito así, todo solo en funciones de, o sea, como siempre, para no tener demasiada incógnita, vamos a intentar de expresar todo en función de F, ¿ok? Y vamos a resolver por F, por F mayúscula. Entonces, chicas y chicos, mientras antes, o sea, aquí vamos a llegar a una solución relativamente fácil, pero mientras antes yo buscaba valores de equilibrio, yo aquí busco función, ¿ok? Una función de W, que en este caso de este modelo va a tener una forma analítica, por lo cual no hay ningún problema. Más allá, yo voy a tener que resolver functional equations, o sea, yo voy a tener que resolver no por un solo valor, sino que por una serie de valores que básicamente me dan una función, una F de W, ¿ok? Pero por ahora es fácil porque es analítica, ¿ok? Entonces, la ecuación que ven aquí viene simplemente de pasar de, perdón, partimos de esta ecuación de steady state flows. La definición de W de reserva es que F en W de reserva vale cero, ¿ok? Nadie ofrece un salario más bajo de F de W de reserva porque no tiene ningún sentido, entonces, F de W de reserva igual a cero. Parto de la ecuación de los steady states, entonces la reescribo, y uso la definición de steady state del unemployment, porque ven aquí está escrito con U, unemployment rate, y sustituyo la definición de unemployment rate, por lo cual se me simplifica, y llego a lo que le decía, la G de W en función de F. ¿Se entiende? O sea, pura sustitución, parto de los steady state flows, esta ecuación aquí, reconozco que F de W de R es igual a cero, y además voy a sustituir U con su expresión de F de W de steady state, o sea, estoy usando siempre las definiciones de steady state, steady state, ¿ok? Y entonces, una vez que tengo esto, tengo G en funciones solo de F, y entonces puedo expresar, perdón, que hago salto por aquí, por allá, pero ahora tengo G en función de F, y lo voy a sustituir aquí dentro, entonces, la probabilidad que me acepten una oferta es, depende de G, pero G la expresé en términos de F mayúscula, por lo cual voy a escribir todo en términos de la F mayúscula, ¿ok? Entonces, esto me dice cómo expresar la probability, la probabilidad que me acepten la oferta, simplemente en términos ¿de qué? De mi parámetro, S, lambda U, lambda E, y mi incógnita, que es la cosa que estoy buscando. De esta manera, ya aquí veo de manera explícita lo que le decía antes. Si el salario aumenta, de esta expresión en la cual el salario entra solo aquí, no hay ambigüidad, yo veo que si el salario aumenta, F de W, el valor de F de W aumenta, uno menos, baja, entonces todo H sube, o sea, lo que tenemos como intuición, yo ofrezco un salario más alto, la probabilidad que me acepten la oferta más alta, solo que hasta que H estaba escrito así, no era tan evidente lo que estaba pasando, ¿ok? O sea, lo que está, como decir, lo estoy poniendo, lo estamos escribiendo de manera sin ambigüedad, esto estoy diciendo, y el problema de subir el salario es que le bajan los instantáneos profits, no hay, o por supuesto, no hay duda. Entonces, ¿cómo se caracteriza esta F mayúscula que sería la Wage Offer Distribution? Consideramos básicamente una idea de arbitraje, o sea, los profits, el exante value of a field job tiene que ser, tiene que tener el mismo valor en dos puntos diferentes de la Wage Distribution. ¿Y cuáles son estos dos puntos? Un punto definido con el salario nivel, nivel de salario W, y el punto en el cual el salario vale WR, que sería el salario de reserva. ¿Se entiende esto igual? Este es el único, el concepto que usan en el paper para decir ¿cómo encuentro esta Offer, esta Distribution de oferta? Si es un equilibrio, significa que la empresa que ofrece W o la empresa que ofrece WR, tienen que ambas estar maximizando sus profits. Entonces, me está diciendo los profits tienen que ser igual si yo considero diferentes puntos del support, decimos, diferentes niveles de salarios. Y el único, entonces, esta expresión aquí F de WR vale cero, por lo cual aquí no está. ¿Se entiende? Una vez que tienen esto, hemos resuelto, porque yo quiero expresar F. ¿Ok? H ya tenemos, perdón, el step intermedio es que tengo la expresión de H, de la probabilidad que me acepten el trabajo, de la oferta, perdón, en término de F, entonces, tengo esta dos expresiones aquí, perdón, esto, dice que puedo hacer anotación, sí, entonces, una vez que tengo todo expresado en término de F de W, F de WR por definición de WR es cero, y entonces, esta, si ven aquí, la única, entre comillas, mi incógnita va a ser F de W, y yo entonces, en el paper en particular, resuelven diciendo que ponen R, la tasa de interés a cero, si no, se resuelve quedando con R con un valor, ok, pero le muestro exactamente lo que le muestra el paper, entonces, de aquí, que sale una expresión analítica que me dice, dame el nivel de lo, o sea, conociendo estos parámetros por cada nivel del salario, por supuesto, también esto tiene que ser dado de la producción, esta es la productividad, si quieren, me puedo mover cuál es la función de oferta de salario, ¿se entiende? el resultado al cual llegamos y, por supuesto, o sea, la definición de F, hemos dicho, la definición de salario de reserva está importante, entonces, nadie va a ofrecer un salario menor de WR, por lo cual F de WR es igual a cero, porque no tiene sentido, y si existe, entonces, si podemos definir este F upper bar, que sería el extremo del soporte del range de la oferta, por supuesto, por definición de CDF, F de W barra arriba, le dije, es igual a uno, ¿ok? Entonces, yo puedo recuperar cuál sería este valor de W barra. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió lo que está pasando? Lo que está, no se, todavía no entiendo nada, bueno, déjenme llegar a ver si le puedo mostrar qué significa, y ustedes me dicen si le parece un buen modelo sí o no. Entonces, encontremos, hemos encontrado una resolución para esta wage offer, puesto que hay una relación entre F y G, una vez que ustedes conocen F, pueden calcular cuál es el valor de la CDF del salario, de la CDF del wage earning, o sea, la gente que está trabajando a los varios diferentes niveles de salario, ¿ok? Entonces, tendríamos la F, tendríamos la G, esto está graficado por algunos valores de S y de Lambda, Lambda E, Lambda U, que en este momento no me acuerdo que le puse, habría tenido que ponerle una tablita a alguna parte, no me acuerdo no me acuerdo qué valores le puse, pero está graficado por esto. Ahora, ¿tienen idea ustedes de la realidad cuál es, qué pinta tiene una CDF de la Cumulative Distribution Function de salario? Capaz que estén más acostumbrados a pensar y a ver Density, no Cumulative. Entonces, aquí en esta Slides le digo, si queremos ver Density, bueno, calculan las Density y la grafican. ¿Le parece que está bien o está mal? O sea, ¿le parece realista o no realista esta Density? No sé si tienen una idea de cómo podría ser una Density Function de salario de una economía, no de un modelito así. ¿Qué le está diciendo esta cosa? ¿Qué tipo, qué mundo es este? No sé si están. Sí. ¿Qué piensan? No sé si han buscado, han tenido que buscar o han, qué sé yo, encontrado de distribución, gráficos de distribuciones de salario que podría ser para Chile, para otros países, no sé, en otro ramo, simplemente en el debate público. Cuando se habla de desigualdad, cuando se habla de desigualdad, decimos, de esto se habla, ¿no? Desigualdad salarial. Por supuesto, las desigualdades tienen muchas dimensiones por income, por wealth, etcétera, pero si hablamos de desigualdades de ingresos laborales, o sea, básicamente decimos de salario, ¿ustedes, qué idea tienen de cómo podría ser la función, la density de los salarios en Chile? Si aquí yo le pongo W chico, que sería pesos. ¿Qué piensa que debería dibujar yo aquí? Más plana. Más plana y sobre todo aquí... Muy abrupto al final. O sea, aquí son salario alto, entonces nosotros pensamos que hay mucha gente o poca gente que gana salario alto. Poca. Poca. Entonces, ahora voy a hacer una... Intentar una habilidad gráfica así. Normalmente la distribución de salario son más bien así, ¿no? O sea, cola larga, hay poca. Le estoy dibujando una density para decir que estoy graficando misma cosa, no cumulative. Entonces, hay poquita gente que gana salario alto, está una cola larga, plana, porque le decían que existe un salario máximo muy fácilmente identificable, pero básicamente una cola plana. Hay harta gente que está... Que la mayoría tiene, o sea, la masa grande está con salarios, no sé, diría que esto... Claramente la distribución es skewed, pero esta pinta tiene de manera más o menos general. Seguramente no una cuestión así. No una density que aumenta, o sea, creciente todo el rato. Entonces, aquí por ejemplo, bueno, no son... ¿Cómo se llama? No son... No son datos los más... ¿Cómo se dice? Updated del mundo, pero es un paper práctico en el sentido que hay... Había... Muchos... Compara, estudia diferentes distribuciones de salario en... ¿Cómo se dice? Compara diferentes países, pero no hay Chile, ¿ok? Son países europeos más Estados Unidos. ¿Por qué hay dos? Ahí son siempre densities, ¿ok? Son wage densities. Aquí le dice ¿Por qué hay dos líneas? Porque el paper se... ¿Cómo se dice? Estudia la diferencia entre nuevos, job entrants, o sea, gente joven, básicamente, y gente que ya está trabajando. Entonces, le está diciendo, hay, en realidad, yo puedo considerar las ofertas de trabajo, o en este caso son wage densities, son la G, decimos, la G minúscula que nosotros hemos dibujado que tenían aquí, esta G, pero hace la distinción entre nuevos y empleados y nuevo entrante. Nosotros no tenemos un modelo que, o sea, no estamos hablando de esto, la única cosa que quiero que vean, entonces, olvídense de lo nuevo, de lo entrants, lo que le mostraba era simplemente la línea continua, ¿ok? Entonces, no existe una distribución con, pueden ser con menos, más o menos compacta, como si dice, con varianza más o menos grande, con la cola, con la curtosis, todo lo que podemos ir a ver, pero seguramente no son monotónica creciente, la wage density, no tiene ningún sentido, o sea, no es muy satisfactorio llegar a esto, ¿ok? Es un primer paso. Entonces, el segundo paso, entonces, ¿cómo se llaman? Bardet y Mortensen, no es que eran, decían, ok, efectivamente, llegamos a una wage density que es siempre creciente, entonces, proponen en su paper, empiezan a decir, bueno, hay que hacer alguna extension para obtener wage distribution que son un poquito más cercanas de lo que uno puede necesitar para trabajar con datos, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a entrar en esta, la extension más importante sería la número dos, decir, ok, en realidad, esta que yo le mostré era una sola firma, porque la firma básicamente, o sea, un solo tipo de firma que tiene toda la misma, perdón, ¿dónde está la fórmula? Así, la misma productivity Y, ok, o sea, si usted trabaja en la firma, produce Y, después la firma, básicamente son firmas homogéneas, si quieren, y después pueden proponer salario alto y poca rotation o salario bajo y alta rotation, ellos dicen, ya, si yo ya empiezo a decir que la firma en realidad no son todas iguales, sino que yo voy a tener Y1, Y2, Y3, etcétera, etcétera, bueno, esto me permite, me va a permitir ya de empezar a tener una wage distribution que no sea monotónica, creciente, como lo que acabamos de ver. Pero, el problema es siempre que esto es como plantear, o sea, ¿de dónde me la saco yo esta productividad de la firma? O sea, es algo endógeno, pero siempre se tiene que hacer referencia a algo exógeno, que sería la productividad heterogénea de la firma. Entonces, más que entrar en este tipo de interpretación, vamos a considerar una extension que no necesita heterogeneidad en la firma, y vamos a hablar de human capital, o sea, de, ¿por qué esto? Porque está bastante en línea con lo que decíamos, que le contaba Elías. Entonces, esto, por ejemplo, si usted quiere trabajar en este tipo de preguntas, ¿no? De job ladder, de rotación, etcétera, bueno, son estos los tipos de modelos básicos que va a tener que utilizar. Entonces, como les decía, una manera de endogeneizar y de la distribution y de tener algo que no sea completamente afuera de la, no en línea con los datos, ahí se pueden hacer varias hipótesis. Entonces, como les decía, una, es decir, en realidad hay una productivity distribution, o sea, hay empresas con productividad diferente, esto, de nuevo, es algo exógeno, yo lo tomo de los datos, y veo que me da en términos de diferentes salarios. Ok, es una interpretación, pero no vamos, esto no se lo voy a mostrar de manera explícita, lo que vamos a ver de manera explícita es ¿qué pasa si empezamos a considerar la presencia de match specific, decimos human capital? O sea, el concepto que cuando yo tengo un trabajador, invierto en el trabajador en formación, por ejemplo, y esto hace que el match sea, el trabajo sea más productivo. Ok, ahora, si quieren entrar en este tema, también este es un paper un poco complicado, yo no creo que nunca entendí todo full, pero es un paper en el cual estos autores desarrollan una versión diferente, como una especie de diferente renegociación, o sea, cada momento los empleados reciben wage offers de afuera y la empresa puede contestar con otra oferta, ¿ok? desarrollan todo este mecanismo, pero otra cosa en la cual yo no le voy a mostrar, ¿ok? esto es para decir existen otra cosa, yo decido dónde concentrarnos, ¿ok? Entonces, vamos a considerar el mismo modelo, igual, preciso, idéntico, solo que ahora yo le digo la única diferencia es que existe la posibilidad de hacer training, o sea, de invertir en formación de la gente del trabajador. ¿cómo vamos? ¿se entiende lo que estamos lo que estamos haciendo? O sea, hay otra posibilidad de decir, solo para darle una idea, la única, quiero decirle que en esta situación yo puedo empezar a decir que hay exogenous productivity, otra manera de fijar los salarios, etc. Vamos por la versión simple, miren, hasta yo le quiero mostrar, hasta apuntando simplemente la idea de invertir en el match, con un match specific capital, ya no va a dar resultados bien diferentes, ¿ok? ¿Y qué significa match specific capital? Significa que la productividad no es fija e igual a Y como antes, sino que depende del nivel de capital que yo estoy invirtiendo, entonces lo pueden interpretar como plata, como tiempo, es muy amplia la posibilidad. Y la cosa estándar, esta F es una función de producción como siempre, con productividad marginal decreciente, ¿ok? ¿Se entiende? La única diferencia con respecto a antes, es decir, la empresa ahora elige dos cosas, qué salario proponer, y también cuánto invertir, cuánto capital invertir en este match. Ahora, la cosa importante es que el capital es match specific. O sea, aquí yo le estoy diciendo que si yo estoy trabajando en una empresa y me voy, no es que yo me, esto no es human capital, no es que yo acumulo skills que me llevo iguales en otro job, aquí estoy diciendo son skills específicas de este trabajo, de este job, ¿se entiende? Por lo cual, si yo me voy, este se pierde, se pierde para el trabajador y para la empresa, se va a la basura, ¿ok? ¿se entiende? Porque hay otra interpretación, ustedes podrían tener, de hecho, Javiera Sebastián me decían que estaba interesada en ver cosas de depreciación de human capital, ¿puede ser? No, no de depreciación, no me acuerdo más que me habían dicho de human capital, si uno piensa en human capital en general, piensa en skills que por ejemplo uno acumula en el tiempo y que puede usar en diferente trabajo, esto no, esto no es de este tipo, esto es match específico, ¿se entiende la diferencia? O sea, la interpretación más bien. ¿Una pregunta? Sí. Si no entra, el que invierta, entra y aumenta la producción, ¿no aumentan los costos? Sí, ahora lo vamos a ver dónde entra, ahora voy a ver que cuando, sí, sí, porque mira, salto, cuando tú vas a maximizar tu expected value of a job, te tienes que dar cuenta que tiene que pagar los costos, sí, 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 perfecto, no, por supuesto. Pero no va en la ecuación de la job. no, porque aquí la idea es, yo, una vez que tengo este nivel de capital, tú me estás produciendo este FDK, entonces cuando yo, entre comillas, creo el job y decido, o sea, posteo un wage, decido de postear el wage, y digo, con este wage le voy a proponer este wage con este nivel de inversión, y entonces por allá entra el expected value of a field job, pero, o sea, seguro que de alguna parte tiene que entrar, pero sí, esto es como decir, he pagado el costo, entonces mi persona, mi empleado está produciendo esto, y lo tengo que pagar el salario, y con una cierta probabilidad, bla, bla, se me va y se destruye, pero exante, cuando yo pienso qué wage postear, y cuánto capital, porque aquí, acuérdate, es como que la empresa hace un anuncio, y después hay perfect commitment, entonces, el aparte exante, el expected value del field job, por allá va a entrar el precio, o sea, el capital que tú tienes que invertir, entonces, el costo, ok, pero sí, está totalmente correcto. y entonces, voy a sacar toda esta cuestión, vamos a ver solo la diferencia, porque la probabilidad que la oferta sea aceptada es siempre la misma, que ya hemos visto, entonces, aquí le estoy reescribiendo la fórmula, aquí estaba escrito, antes lo había dejado explícito, 1 menos F de WR, pero F de WR es 0, ¿no? Entonces, aquí simplemente no lo escribo más, pero al principio lo dejé escrito para que fuera como más transparente, o sea, pero esto es así, pero esto es 0, ¿ok? Entonces, tenemos el mismo modelo que antes en términos de encontrar, o sea, de los steady state, de la expresión de la G, pero aquí entra lo que decía Javiera, cuando yo voy a maximizar el exante value of a job, tengo que considerar el valor del J, sin, o sea, restándole el costo del capital que estoy, que voy a invertir para este mismo job, entonces, y ahora tengo que elegir qué salario ofrecer y qué nivel de capital, o sea, de inversión en el match specific capital va junto, ¿ok? Estas dos cosas, yo la digo al mismo tiempo, no sé cómo decirle, aquí no hay problema de primero digo una cosa, después la otra, no hay cambio de idea, no hay perfect commitment, ¿se ve? O sea, ven la única, la diferencia con respecto a antes es simplemente esta, la presencia de este capital y entonces del hecho que claro, tengo que pagar este costo. La interpretación yo creo que es bastante interesante, porque miren, ¿qué hago? maximizo el, no sé si escuchan este ruido, son el perro que se, bueno, perdón, esta es H, ok, ah, perdón, está escrito aquí, qué tonta, maximizo el ex antevalio, esta es la probabilidad que me acepten que la oferta sea aceptada y he escrito todo en funciones de F, ok, y esto es J, y la única diferencia con respecto a antes es aquí, que esta, la producción, la instantáneos production, productivity, decimos, de este match depende del capital y este el costo que tengo que pagar. Ok, además de hacer lo que estábamos haciendo antes de decir que los profits tienen que ser igual en dos puntos diferentes la distribución, yo claro que necesito una first order condition para cuánto capital, ok, entonces la first order condition del capital donde entra acá, bueno, entra solo aquí, ok, entonces la first order condition es F primero igual P de K que multiplica todo esto. ¿Qué podemos deducir de esta cuestión? al ojo, hasta simplemente al ojo, ¿qué pasa con el, o sea, de esto, no hay la parte de álgebra que me interesa, de esto me, yo quiero encontrar básicamente K como función del salario, ok, entonces la cosa que creo bastante interesante es que esto me dice según el nivel de salario cuánto quiero invertir, no es que yo, no es que aquí hay un, o sea, me está diciendo mayor es el salario que yo ofrezco, ok, ya, primero vemos que primero que le sale aquí según ustedes, simplemente así como al ojo, ¿no? o sea, si el salario sube, ok, ¿qué pasa a la derecha del igual, o sea, ¿qué tipo de función es? ¿ustedes esto me dirían que es una función creciente o decreciente? El capital con respecto al nivel de salario, capital que yo invierto, entonces esto es match specific capital con respecto al salario, que ven ustedes aquí. si el salario sube, o sea, al subir del nivel de salario, la empresa debería optimalmente elegir un nivel mayor o menor de capital, de match specific capital. ¿Decrece con el salario? Perdón, no escuché bien. ¿Decrece? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo dices tú? El F puede llegar hasta 1 como máximo. Así es. Y mayor F, perdón, mayor W, mayor F, F es una acumulativa, entonces mayor el nivel de salario, mayor es la probabilidad que la, o sea, F como toda acumulativa es monotona creciente. Así que, al subir de W sube F, y claro, al tope F vale 1, estoy de acuerdo, a lo que hemos definido W barra, F de W barra por definición es 1, esto es correcto. No, al revés, crece con W. Al revés, ok, entonces, al crecer de W crece F, F, todo esto, a la derecha del igual, baja, y F primero, entonces, acuerden, o sea, F primero es positivo, pero F segundo es negativo, por lo cual, es decreciente, ok, entonces, al final de la, perdón, aquí es un poco caótico, al final de la situación, y yo sé que esta es una función creciente del salario, o sea, aquí me está diciendo, en términos del trade-off que una empresa tiene, si yo ofrezco un salario más alto, significa que aumento mi acceptance rate, tengo un menor, una menor probabilidad que la gente se vaya, entonces, tengo un menor turnover, entonces, tiene más sentido invertir, es como un círculo, como se dice, virtuoso, o sea, y es lo que decía Elías, yo puedo tener una situación en la cual ofrezco salario alto, la gente se queda conmigo, y yo tengo interés a invertir en Match Specific Capital, si yo sé que la gente se me va a ir, no tiene sentido para mí invertir en Match Specific Capital, entonces, básicamente, puedo tener equilibrio con bajo salario, alto turnover, y entonces poco Match Specific Capital, ¿se ve? ¿se ve el trade-off? Entonces, uno lo que se podría preguntar es, ¿por qué la mayoría de la empresa chilena van con la elección de tener bajo salario, relativamente más alto instantáneos profits, y pero alto turnover? Es una pregunta totalmente mala, ¿ok? ¿se entiende el discurso aquí, la interpretación? Y no es al revés, no es que yo digo, ah, pago un salario alto porque la gente es productiva, no, o sea, pagando un salario alto puedo hacer la gente productiva, ¿se entiende? Como la otra, el otro punto de vista. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Falta poco, falta poco. ¿Cómo era lo último? ¿Por qué pagando un salario más alto lo hago más productiva? ¿Cómo era la última cosa? La última, o sea, lo que les quería decir es, en esta interpretación me está diciendo, ofrezco un salario alto, esto me dice que, claro, mis instantáneos profits son bajos, pero tengo, aparte que, más probabilidad que me acepten la oferta, sobre todo, menos turnover porque es menos probable que la gente se vaya. A este momento, con esto, puedo tener la intuición del por qué un salario alto me implica un más alto capital porque esta función es una función increasing, ¿ok? Entonces, aquí la interpretación es, ¿puedo invertir en much specific capital porque espero una duración relativamente larga de mi job? de mi match. Del otro lado, si ofrezco un salario bajo y sé que la gente, entonces, se me va a ir, voy a tener un alto turnover, al mismo tiempo, no voy a invertir mucho en much specific capital, ¿qué sentido tiene? O sea, si sé que la gente se me va pronto, no invierto en much specific capital porque se me destruye cada vez que se me van. ¿Ok? Entonces, lo que le decía es que aquí la interpretación no es yo tengo una persona productiva y entonces la pago mucho. O sea, aquí yo le estoy diciendo casi como al revés. Al ofrecer un salario alto, yo hago la persona, o el match, no la persona, bueno, hago el match más productivo. que no es totalmente, o sea, yo cuando lo vi por primera vez hace harto año, no me pareció totalmente, o sea, me pareció bastante interesante, no súper intuitivo. En general, uno piensa, ah, un salario, ¿por qué uno tiene esta idea vieja y que el salario de alguna manera refleja productividad como intrínseca? Yo soy mejor, me voy a tener que ganar un salario más alto. O sea, no es esta la interpretación aquí, esto le querías decir. No sé si se entendió un poco más. Sí. ¿Sí? Pero cuesta verlo. Cuesta, efectivamente, le digo, yo encuentro que esta parte, o sea, la cosa interesante en general es llegar a tener cosas que no son tan intuitivas, porque si no, si no, no sirve, ¿no? Leérselo, pay, o sea, entonces, claro, aquí un poco cuesta, pero yo creo que la intuición más fácil puede ser esta, salario alto lleva, conlleva bajo turnover, o sea, baja rotación. Al tener baja rotación, esto me dice, ok, tengo incentivo, básicamente, a ofrecer al mismo tiempo una inversión más alta, que me hace el match más productivo, porque tengo esperanza de tiempo, o sea, una expected duration más alta, si yo tengo expected duration baja, no invierto en formación y en match specific capital, porque se me va a destruir pronto. Está un poco la interpretación, creo, o sea, lo que yo me digo es que creo que sea bastante, no sé, Magari le parece bastante lógica. pero repito, la frase aquí en rojo, normalmente uno lo pensaría al revés. O sea, la parte en rojo no sé si es tan intuitiva, pero repito, ahora espero que sí debería parecerle con más lógica. Ok, la última cosa, entonces, que le quiero mostrar, cuando la versión del paper, lo que yo no le pregunta, o sea, por ejemplo, resolver este, resolver este equilibrio, ahora, entonces, perdón, lo que estábamos buscando como antes era encontrar esta F, ¿verdad? Wage Offer y después, entonces, la G mayúscula. Ahora, el problema es que si hago el mismo trick que le decía antes, que sería, o sea, trick, el mismo proceso, que sería ecualizar los profits sobre el Wage Support, o sea, básicamente, lo que le decía, esto, tiene que ser igual cuando W es igual a W y también cuando W es igual a WR, la misma cosa que hemos hecho en el modelo versión standard, que cuánto tengo que ir por atrás, esto. Tenemos que escribir exactamente la misma cosa, solo que ahora tenemos la diferencia que tenemos F de K, etcétera, pero es la misma idea, tenemos que poner igual cuando W es igual a WR y en la versión más general de W. Si usted escribe en esto y yo salto rápido, ok, si usted escribe en esto y resolvemos, se dan cuenta ahora que no tengo una, una, ¿cómo se dice? forma analítica, yo aquí tengo F de W que depende de F de W. Ahora, no se confundan, yo estoy de acuerdo, me di cuenta mientras hacía la slide, F minúscula es la función de producción, la F chica de K me está diciendo cuál es, cómo cambia la productividad de la empresa al cambiar del capital, ok, entonces, qué sé yo, una típica podría ser K, elevada a alfa, algo que sea creciente y concavo, ok, pero esta no es una ecuación que puedo resolver, no es algo analítico, esto lo tengo que resolver numericamente, ok, cuando yo le voy a dar el paper de la próxima tarea, van a tener básicamente una cosa de este tipo, y entonces esto se tiene que reprogramar, porque si no, lo que teníamos antes no hay nada que programar, verdad, escribo una fórmula y estoy ok, esto es una resolución numérica, ok, se entiende la diferencia con el modelo, o sea, la única diferencia es poner esto y la interpretación que estamos buscando, la offer y entonces la wage, etc., es exactamente la misma, simplemente que la solución tiene que ser numérica y no analítica, como antes, y entonces le decía, le podemos dar una forma, le tenemos que dar una forma funcional a esta productivity, funciones del capital, ok, y entonces, ups, perdón, y entonces lo que va, lo que le voy a graficar entonces son dos cosas, la F de W, la G de W y también la función K, que me dice cómo el capital, según el nivel de salario, cuál es el nivel de match specific capital, ok, entonces, esta es la condición de primer orden que me dice F primero de K igual a S más, etc., lo que habíamos visto antes, entonces, perdón, este es el paper que van a tener que leer para la tarea, para entendernos, ok, está con una serie como siempre calibrado, con una serie de valores de los parámetros, y entonces aquí lo que les muestra es que, perdón, sin heterogeneidad de firma ni nada, la única diferencia es que ahora tenemos esta productividad, este capital y esta función de productivity, voy a tener lo que les mostraba, esta me dice al subir del nivel del salario, sube el nivel de capital, de match specific capital, y ustedes dicen, ah, tampoco es muy parecida a los datos, o no, no es muy parecida a los datos, pero lo que le quiere decir es la density, ahora, sobre todo por diferentes, entonces uno puede hacer la prueba por diferentes niveles de esto alfa, sin hacer ninguna hipótesis de heterogeneidad de productividad de firma, sino que simplemente con esto, match specific capital, yo empiezo a poder obtener endogeneamente, o sea, de manera en equilibrio densities que no son recientes, sino que tienen, empiezan a ser más parecida a una density del mundo real, ok? Entonces, después uno podría decir, ok, yo podría ir a decir, por ejemplo, si yo le digo metodo, simulated method of moments, se entiende, ustedes lo han visto, es un problema de notación, lo habrán visto en el curso de macro, lo han visto con pastén, no lo sé, metodo de simula, no, simulation, método de simulación de los momentos, en castellano, han visto de que, o sea, probablemente lo han visto con pastén, ¿se entiende? Que si yo le digo esto, no sé si estamos alineados en términos de notación o de definiciones, es solamente para decirle una manera típica de avanzar en este tipo, digo, yo tengo un modelo que al variar de los parámetros del valor de este alfa me da diferentes formas de la wage density, yo no sé cuánto vale alfa, entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, una manera de hacerlo, un poco la misma cosa de cómo se calibran los modelos RBC o NukenAsian que pueden haber visto, yo simulo el modelo con diferentes valores de este parámetro, veo cuál es que me machea mejor los datos y después elijo el parámetro que me calza mejor, ¿se entiende? No sé si lo han visto esto de manera explícita o no, con esto paro, no sé si han visto una versión un poquito más sofisticada, o sea, calibrar es, cuando yo le digo calibremos, bueno, démosle unos valores, pero ¿cómo llego yo a estos valores? Por ejemplo, alfa, qué sé yo, en una situación un poquito más interesante la habrán vista con, quizá, en el, para el examen de macro, de macro, no, ¿cómo se llama? Para el examen de pastel, no lo sé, yo lo estoy preguntando, pero si es árabe, no importa, déjemos la llave. Yo no me acuerdo, no estoy segura. ¿No están seguros? Ok, entonces eso era simplemente para decirle, cuando yo quiero ir a tener un modelo que me calce con los datos, por ejemplo, el concepto es, yo tengo un modelo y lo quiero calibrar para que me reproduzca, por ejemplo, lo que está pasando hoy y después lo uso para simular qué pasa si yo cambio esto, cambio otro, llega uno shock, etcétera. Pero, ¿cómo lo calibro para que me mache bien los datos de hoy? Ok, esta, en manera intuitiva, la modalidad, o sea, al variar del parámetro, yo voy a tener diferente, en este caso, por ejemplo, formas de la wage density. Yo podría ir a ver cuál es el valor del parámetro que me machea mejor la wage density que me viene de los datos. Esta es una manera de proceder, ¿ok? Era simplemente esto que les quería decir, pero el resultado es que es bien simple el modelito, pero igual ya empieza a decir, ¿no? Que gracias al hecho que esta inversión en capital le crea productividades que son la productividad entonces esta función con productividad marginal si quieren positiva pero decreciente me genera esto que sería una wage density donde tengo una parte decreciente menos persona aquí más el bulk de la persona hasta acá etc. ¿ok? Esto es todo lo que yo le quería mostrar. No sé si se entendió, o sea, no sé si tienen dudas. Repito una vez más, aquí llegamos a tener que resolver sí o sí con un numéricamente porque porque es una función y entonces tengo que encontrar esto f de w que está en mi incógnito. ¿Cómo vamos? ¿Entendió? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Perfecto. Miren, entonces si nos vemos espero que nos veamos el lunes o si no lo que sea le voy a mostrar un poquito una parte decimos unos steps más que sería lo que le sirve más para tener que leer para poder leer este paper con menos esfuerzo. Entonces esto es nuestro objetivo de la próxima clase. Después de la próxima clase así le digo le paso este otro paper. Eso. No sé. Claro, quedo atenta por cualquier duda o pregunta sobre cosas viejas o sobre cosas de ahora. Por mail lo que sea. Lo que tomarme una hora y media también de nuevo. Ok. Les cuento si nos vemos el lunes o el miércoles entonces. Chao. Muchas gracias profe Cristina. Chao. Chao profe, gracias. Chao.